Gracias por acompañarme en este espacio informativo, mi nombre es Diana Rangel y le comento que el día de hoy la Federación Universitaria Potosí analizó el contenido de la convocatoria que habrán de emitir para renovar la mesa directiva de dicha organización. Al respecto se dio a conocer también que será el próximo viernes cuando se elija a los nuevos representantes que habrán de cubrir un periodo de dos años. Hablando de las modificaciones al contrato entre la empresa de Panabi y el Ayuntamiento Capitalino, quien justificó su voto a favor fue el diputado local Jesús Cardona Mireles, aseguró que los 200 millones de pesos que se aumentaron a este contrato tienen justificación, dice este en relación al valor cambiario del dólar y dijo fue mínimo el aumento que se registró. Lo que sigue pendiente en el Congreso local es aprobar la solicitud de ausentarse al diputado local Alejandro Segovia, esto en relación a que algunos de sus compañeros aseguran se debe a las agresiones que realizara al cuestionar la falta de resultados del gobernador del estado en cuanto a seguridad y protección civil. Otros más dicen que es tema familiar por lo que se ausenta, sin embargo esta solicitud no ha sido aprobada. La Comisión Federal de Electricidad sigue analizando la central de ciclo combinado en la termoeléctrica de Villa de Reyes, así lo dio a conocer el titular de la CFE de visita en San Luis Potosí, quien además supervisó las obras de cableado subterráneo de la avenida Carranza. Por mi parte le agradezco a su compañía, lo invito a consultar nuestra cuenta de Twitter, yo lo espero el día de mañana, que tenga una excelente noche.